Nueve días para que Felipe VI se corone rey y por si fuera poco se ha abierto un nuevo debate, eso sí, un debate bastante artificial. Esta vez acerca del acto de proclamación del nuevo monarca. Todo indica que será una ceremonia parecida a la de Juan Carlos I en 1975, en el Congreso, sin invitados extranjeros y sin gran boato. Incluso será algo más austera, ya que en principio no está previsto que los nuevos reyes desfilen por la capital de España en coche, ni que salgan a saludar desde el Palacio Real, como hicieron los reyes hace 39 años. Efectivamente, será un acto sobrio, acorde a los tiempos que vivimos, una ceremonia low cost. De hecho, hay que llevar impresa de casa la invitación porque si no al entrar te cobran 60 euros. Hasta el momento se conocen pocos detalles o pocos datos sobre esos detalles de la proclamación. De momento solo sabemos que las infantas Selena y Cristina no asistirán. Además, puede incluso que no asista el propio rey Juan Carlos. Una de las pocas concesiones a la tradición será la de la presencia de las joyas de la Casa Real, la corona de plata sobredorada y el cetro que también acompañaron la coronación de Juan Carlos I. La corona, sencilla en comparación a otras casas reales, pesa un kilogramo y fue elaborada en tiempos de Carlos III. Sí, sí, sí. Pero detengámonos en un detalle. Fijaos en el tamaño de la corona. Bueno, pero ¿cuánto le medía la cabeza a Carlos III? Ahora sabemos por qué construyó la puerta de Alcalá. Porque no había otra puerta por la que entrara esa cabeza. De hecho, su madre, Isabel de Farnesio, fue la primera a la que le hicieron una cesárea. Bien, pues como decíamos, esta ceremonia ha abierto un nuevo debate. Algunos medios, que curiosamente nunca se han manifestado en contra de los recortes, critican el exceso de austeridad en el acto y piden más pompa. Es el caso... Espera, espera un momento. Lo adivino. Público, infeo libre, mundo obrero... Casi. A veces. Esta era su portada de hoy. España quiere una proclamación sin complejos. Una austeridad extrema no es compatible con una celebración que proyecta la imagen de un país orgulloso con su corona. Un momento, un momento. España quiere una proclamación sin complejos. La misma España, que lleva cinco años apretándose el cinturón, ahora quiere tirar la casa por la ventana para coronar al nuevo rey. ¿Y cómo lo sabe el ABC? ¿Ha hecho una encuesta? A mí no me han llamado. Bueno, quizá me pillaron en la ducha, así que no puedo ser ni ayer ni anteayer. Sandra, ¿a ti te han llamado? No, a mí no. A mí no. Uno se esperaría que tras este titular en páginas interiores publicasen un sondeo que avalase su tesis, pero no es así. Hace falta rebuscar mucho para encontrar esa España de la que hablan. Solo en un pequeño párrafo de páginas interiores leemos algo que pudiera justificar su portada. Según el ABC, desde hace unos días, numerosos lectores se están dirigiendo a este periódico para que se les facilite información sobre los actos públicos previstos con el fin de sumarse a ellos. Sí. Oiga, ¿es el ABC? Mire, yo quería saber dos cosas. La primera es qué actos públicos hay previstos en la coronación con el fin de sumarme a ellos. Y la segunda es si ese día va a llover o no, porque es que más que nada porque voy a ir vestido con una armadura y no quiero que se me oxide. En fin, queridos amigos, parece que para ABC España son solo sus lectores. De lo que podríamos deducir que, uno, los españoles son señores de más de 60 años tirando conservadores y aficionados a los toros. Y dos, si fuera por ABC, en la Wikipedia, al lado de la definición de español, tendría que venir la foto de Humberto Janeiro. El editorial de hoy de ABC es una queja en toda regla contra lo que ellos consideran una excesiva austeridad en la coronación del príncipe. Escuchamos un fragmento. Sería un error que, influidos por la demagogia populista, se restara empaque a lo que debe ser la imagen memorable del pueblo español arropando a su nuevo rey. No se puede convertir la proclamación de Felipe VI en una suerte de ceremonia vergonzante, invocando una austeridad que no procede. La ciudadanía es adulta y sabe distinguir perfectamente entre un gasto superfluo y uno imprescindible. Es cierto. Sabemos distinguir entre un gasto superfluo y uno imprescindible. Educación, superfluo. Una buena capa de armillo, imprescindible. Dependencia, superfluo. Mil pajecillos vestidos de terciopelo, imprescindible. Sanidad, no. Eso es imprescindible. Pero solo porque el rey la usa más que nadie. Pero no únicamente el ABC echa de menos una coronación con más boato. Eduardo García Serrano, en Intereconomía. Va a ser una ceremonia con una liturgia digna de la proclamación de un director provincial de Correos. A la monarquía le quitamos esa liturgia, ese rito, esa magia. ¿Tú querrías que tuvieras más liturgia y más rito? No, no. Yo lo hubiera coronado. Yo hubiera querido que fuese coronado en Covadonga. Que eso te habría que coronar a los reyes de España. Pues estoy completamente de acuerdo con Eduardo García Serrano. Una monarquía, por muy moderna que sea, ante todos, liturgia, rito. Queremos mandatarios extranjeros. Queremos misas solemnes. Queremos una hoguera para quemar brujas. Queremos cuatro días festivos. Bueno, y si no se puede todo, a mí me vale con lo último. De todas formas, me parece buena idea que se coronen en Covadonga. Eso sí, que suban en bicicleta y en vez de una corona que le pongan un mallota amarillo. El director de La Razón, Francisco Maruenda, se quejaba hoy precisamente de la ausencia de lo que él considera fundamental en una ceremonia de este tipo. Lo primero, la presencia de mandatarios extranjeros. Yo no digo que eras unos fastos regios, ¿no? Como si fuera la época de... No una semana de boda, ¿vale? No, 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 yo no digo eso para nada. Lo que digo es que, oiga, invitemos a los jefes de Estado y dicen, no, es que ¿y si viene el de Guinea? Y bueno, ¿y qué? El de Guinea es la Naciones Unidas. ¿Qué broma me está usted contando? Y si viene el de China, nos ponemos todos en el suelo para que nos siga comprando, nos pise y decimos, pise un poquito más, ¿no? Déjeme, por favor. Pues yo no sé si es buena idea, en medio de un debate en el que parte de los ciudadanos piden más democracia a la hora de elegir a su jefe de Estado, coronar al rey rodeado de dictadores. Aunque creo que lo que quiere decir Maruenda es que a él le gustaría que a esto le dieran una relevancia histórica y vinieran todos los reyes del mundo, pero no solo los de Europa, incluso los de Juego de Tronos. Bueno, el que quede vivo para ese día, coronar al rey rodeado. Francisco Maruenda también echa de menos la celebración de una misa oficial, algo que sí ocurrió durante la coronación de Juan Carlos I. Ya se ha encargado lo de la ceremonia religiosa, que es dentro de la ofensiva anticlericalista de la izquierda, es una victoria histórica, ¿eh? Es decir, el torpe que ha hecho este despropósito se ha cargado los funerales de Estado, con un par. Bueno, lo que olvida Maruenda es que cuando se coronó Juan Carlos I, España aún no tenía una constitución. Una constitución que dice que este país es una monarquía parlamentaria y también un Estado aconfesional. No puedes quedarte solo con la parte que te gusta del libro. Y además todos sabemos que la misa es la parte coñazo de las ceremonias. Y ocurriría lo mismo que en la boda. Muchos, para no aburrirse, se quedarían fumando fuera. Y al rey a su edad no le conviene fumar.